Bueno, yo quiero intervenir. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, gracias a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros, cuando fueron cómplices, callaron, cuando se estaba saqueando al país como nunca.